¡Ah! ¿Cómo puede ser que me sigáis...? Vaya gemido, ¿no? ¿Cómo puede ser que me sigáis preguntando cosas cuando las he repetido 500 veces, tío? El título... El título es esto, tío. Esto es lo que yo cantaba cuando jugaba a este juego, cuando era feliz. Este es el del 4. El del 3 creo que era mejor. ¿Puede ser? Es que lo pone en el título. O sea, lo estáis leyendo el título. Estáis leyendo la canción. Son las lyrics. Os he escrito la lyric de la canción. No pido mucho. Un buen juego. Ya está. No pido más. Un juego decente. Un juego que digas, coño. Un buen juego. No quiero cartas, no quiero mierda, no quiero basura, ¿sabes? Un juego, tío. De hacer piun piun con los amiguis. Ya está. ¡Oh! Ahora se queda así una hora. Conectado, ¿eh? Bueno, iniciando cuenta atrás. Verás que va a poner 59.000. A ver... A ver... Pero... Pero ¿por qué me pasa estas cosas a mí? Pero ¿por qué? Están impidiendo que SpaceX funcione esto. Da igual cuántos Battlefields salgan. Soy incapaz de llevar vehículos. ¡Oh, no! ¡Era una chica! Cancelado el juego. ¿Qué se cree? John McLean. Ahora se vuelve a subir, ¿no? Como en el... Claro. Están recre... Creo que en este tráiler... Están recreando los momentos que esto ha pasado en game. Estas cosas han pasado en game. Va a aparecer... Miren los vendedores, tío. Aparece Thor ahora. Ah, bueno. Un tornado. Con la motillo, tú. Bastante político este tráiler, ¿eh? Una mujer en el campo de batalla. Es que me ha sacado completamente, ¿eh? Yo, el tío ese que salta de un caza, dispara con un cohete y se vuelve a subir al caza, me lo creo. Porque es un hombre. ¿Te has dado cuenta que la foto de esta que ha subido Chuso? Que parece que este puto infiltrado yo... Se lo he dicho antes, digo, joder... Lo has dicho antes por Twitter y digo, es que parece que... Yo lo he comentado aquí, digo, la gente va a decir, ¿este señor de aquí? Digo, se lo he dicho a Chuso, digo, joder, están todos los tonos de piel mal. Las cabezas no cuadran. Es perfecto. Ha habido un trabajo, ha habido un trabajo para que quede lo peor posible. Sí, porque me hace gracia porque dijo, voy a hacer una foto, tal, y yo pensaba, joder, se lo va a curar un montón. Y luego nos enseña esto y digo, a ver, Chuso, que no pasa nada, que me hace gracia, pero... Que no lo has presentado como si fuera, ¿sabes? El trabajo de una vida, ¿sabes? Fue algo que me están haciendo, ¿no? Creo que dijo, me están haciendo. Como que ha contratado a alguien muy fuerte. Esto es lo que os dije, que hablaremos después de las conferencias. Yo sí podré venir a todas, o sea, a todas las charlas, pero... Bueno, mañana sí, seguro, porque mañana es el Game Fest. Y Chuso dice, voy a preparar una foto, tal, no sé qué. Y yo, vale. Pero además nos lo dijo, como voy a preparar una foto de tal, guay, guay. Y al día siguiente o dos días más tarde dice, aquí está. Y yo, Chuso, que no pasa nada, pero joder, más que unas expectativas, tío. Y a mí me gustó mucho el... Claro, que le diéramos todos el ok, ¿sabes? Sí, verdad, pero me dice, ¿qué te parece? El que tiene la cabeza mejor puesta es necro, yo creo. O sea, parece que se está rompiendo el... Pero en temas de tono de piel está perfecta, tío. Ya, es verdad que si te ilusionas, luego el golpe duele más. Eso es cierto. Pero si no te ilusionas, ¿para qué vives? Si no tienes la esperanza de que anuncien algo, que esperas un montón y demás, ¿para qué coño vives, tío? Prefiero ilusionarme y que no enseñen el Den Ring a estar, bah, no van a enseñar nada y que no enseñen nada. Porque al final, si creo que no van a enseñar nada y no enseñan nada, estoy triste. Pero si yo estoy feliz y súper contento y no enseñan nada, pues he estado feliz y contento durante dos horas. Y luego me he puesto triste. Pero como ya para cuando termine, poco después estaré borracho, yo creo que eso es una victoria. O sea, creo que, vamos, es que es una victoria a todos los niveles. No sé nada, por cierto, que no es que esté diciendo todo esto porque tenga un montón de info ahí. No sé nada, no sé absolutamente nada. Que es como a mí me gusta vivir los E3. Quiero verlo como la gente que está en el chat, rollo que nos flipemos todos, pero todos juntos. O nos flipamos juntos o lloramos como putos perros todos juntos. Para ver todo el humo, claro, que eso también, claro. Se van a presentar muchas cosas a lo largo de estos días que nos vamos a emocionar probablemente y luego sea el humo del que flipas. Pero es parte de esto. Este es el juego que hemos... Gente, somos gamers. Tres cosas se nos dan muy bien. De las dos primeras no hablamos. Y la tercera es hacernos putas esperanzas y luego rompernos por dentro. Entonces, es parte, tío. No lo hemos elegido, hemos nacido así. Ese es el precio que pagamos, claro. Es el precio que pagamos por ser gamers. ¿Te imaginas que empieza ahí? Empieza ahí lo primero, Elden Ring. Un tráiler fecha sale este año. Así. Después de eso sale Kojima. Quita de en medio Elden Ring. Y anuncia su próximo juego. 2022. Esta es la fecha. Se quita, sale Sillson. Sale... Está ahora, ya lo podéis descargar. En cuanto acabe la conferencia está para descargar. Y yo, ¿pero cómo? Pero... Siguiente. Juego de Mistborn. Ya está hecho. Ya está terminado. 200 millones. Costó. Lo lleva haciendo la de Cristo no sé quién en secreto. Me muero en directo, ¿eh? Me pega un derrame cerebral. O sea, el resto de la conferencia soy yo, mi cadáver en el suelo. Y espuma por la boca. Pero esto es... ¿Sabes cuando estás en la cama? ¿Sabéis esos momentos que estás en la cama antes de dormirte? Y te imaginas que te toca la lotería. Y en tu cabeza, durante el rato en el que te estás durmiendo, te imaginas una vida entera. Rollo, si me tocara, haría. Y te empiezas a imaginar toda una vida que no existe. Y en ese momento eres... Como que eres ultra feliz en un rato. Ese momento... Ese momento existe. Porque te lo estás imaginando. Perfectamente. Te estás imaginando todo lo que... Toda una vida que no es real. Y te duermes. Y luego te levantas y dices, joder, pues sigo siendo igual de idiota. Pues ahora mismo estamos en ese momento. Estamos en ese resquicio. En el recoveco. Estamos en el hueco. En el hueco entre saber la realidad, que la sabremos dentro de dos horas. Y ahora que podemos imaginarnos un mundo perfecto. Estamos en ese momento. Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene, coño, el puto Elden Ring. Se viene el puto Elden Ring y el juego de Kojima, tío. Y Sillson también se viene. ¿Por qué no? Sillson también. Y al acabar el trailer pondrá a la venta. Ahora. Ahora pondrá a la venta. Ya. Y yo, ¿cómo? Y me puto reviento. Hay que creer, tío. ¿Qué nos queda? Si no nos montamos putas películas, ¿qué nos queda, tío? ¡Míralo! Vaya groma, ¿eh? El señor más parecido a un dorito que existe. ¡Ya lo ha dicho! Ni 10 segundos. Qué hijo de la gran... Madre de los videojuegos. ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! Y tiene todo el puto sentido, tío. ¡Mira, mira, 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 mira cómo se ve. Esto pega. Esto pega como polla al culo, tío. Esto pega. Es espectacular. No se lo habría ocurrido nunca. Y pega de puta madre, tío. Es una de esas cosas que hasta que no la ves, no dices... Hostia, es que tiene sentido, ¿eh? Coño, la puta fiesta de los videojuegos. Hay que ser felices hasta que luego seamos miserables. Pero mientras tanto, disfrutad de este momento. Encapsular esta emoción. Tiene pintaza, ¿eh? 14. Tiene pintaza, ¿eh? ¿Cómo le van a llamar? ¿Metal Slug Tactics? No sé qué esperaba... Es que soy idiota. No sé qué esperaba que le llamaran, pero sale Metal Slug Tactics y digo... Sí, es que... ¡Aaah! ¡Míralo! Mr. Kojima, es tan bueno verte. Gracias por acompañarnos de Tokio. Primero, quiero preguntarles cómo estás haciendo, cómo te sientes, cómo están las cosas en Japón. Es increíble. ¡Míralo! Va a pillar una caja, ¿eh? El cerdo. Va a pillar una puta caja el cerdo, ¿eh? Y se va a meter dentro de la puta caja el cerdo para que aplaudamos. Para que digamos como Metal Gear, coño. Y yo me lo como. Yo me lo como. Unas naranjitas. Vaya naranjas, están bien hechas, ¿eh? Y yo me como. Yo aplaudo. Aplaudo porque me acuerdo. Y yo me lo como todo esto. Vaya caja, también te lo digo, ¿eh? Ahí dentro que iba. Venga, chico, no te hagas de rogar, hijo de puta. Pero eres tonto. ¿Tú eres idiota o qué te pasa? Estaba viendo si cabía. Y la va a dejar en su sitio. Pero tú, pero Sam Porter Bridges, ¿tú eres idiota? ¿Tú eres tonto perdido? Un DLC standalone, probablemente, o si no igual, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pienso? Es increíble. ¿Por qué pienso cualquier otra cosa más que Kojima poniendo un Director's Cut? Es que, Alejandro, es que eres tonto. Eres tonto. ¿Tú te crees que Kojima es como el resto de las personas? Creo que debería mutear esto porque me lo van a destruir. Ah, está cantando, está cantando canciones que tienen copyright. A mí no me importa, pero a Twitch le importa un montón. Y me van a tumbar el canal. Y tengo que comer de algo. Y a Twitch no le importa una mierda. Así que nos recomiendan que muteemos las cosas. Prime, háblame de esto. Qué interesante, ¿no? ¿Qué ha dicho Battlefield? Battlefield 4 y el Batman por Prime Gaming. Increíble. Y ya de paso, pues usáis el Prime y suscribís al canal. Bastante increíble, ¿eh? Todo ventajas. Mira, mira, mira. LOL, Apex. Te regalan code skins. Destiny 2, Valorant, Fall Guys. Todas las semanas. Smite, Black Desert. Fuegos que te regalan, te los da en Battlefield 4. Increíble, ¿eh? Espectacular. Aparte, tenéis a Amazon Prime. Todos hijos de puta porque os compráis los putos dildos todas las semanas. Así que los enlazáis a Twitch y tenéis una suscripción gratis. Y os podéis suscribir a este canal. Específicamente este. Otro Twitch Rivals. ¿Cómo harán trampa los franceses esta vez? Esa es la pregunta que me hago. Míralo. ¡Green Lantern! ¡Green Lantern! ¡La linterna verde! ¡La linterna verde aquí! ¡Increíble! ¡La linterna verde! Soy muy fan. Deadpool. ¿Quién es Deadpool? Yo solo conozco a Linterna Verde. ¡Es Pikachu! ¿Es verdad? ¿Es Linterna Verde o Detective Pikachu? ¿Quién es Deadpool? ¿Cómo me van a reportar en directo por la canción esta? Que es una canción famosa. ¿Os acordáis? Me van a reportar... ¡El directo! No he jugado nunca este tampoco, al Escape from Tarkov. Alguien me dirá, Alejandro, es muy difícil. ¿Y qué diré yo? ¿Y tú por qué juegas? Quiero probarlo, el Escape from Tarkov. Este nunca lo he jugado. Quiero probarlo, tío. ¿Qué voy a sufrir si soy buenísimo, tío? Qué guapo, el Gameplay diría a comprar a Mercadona en abril del año pasado, ¿eh? Basado en hechos reales, un rollo. Salida a comprar de 3 a 2... De 3 veinteañeros a Mercadona en abril de 2020. Y tú, hostia, la verdad es que me acuerdo. ¿Le vale llamar? Salt y Sacrificio. Sí, Salt and Sacrifice. 2022. Salt y Sacrificio. Eso parece Twitter, ¿no? Es que es súper mono, es que claro, no te jode. Así te tomé lo hago. Es un estudio sueco, ha dicho. Que es una pelota, no te jode. Míralo. Es una pelotita. Coño, que están cayendo cápsulas, ¿no? Son cápsulas, no son cometas ni nada. Son cápsulas. Madre. Claro, es que no voy a jugar, no te jode. Es que claro, chico, es que no sé qué querés que te diga. La prank, ¿se viene la prank, eh? Overwatch 2, esa es la broma. La broma es Overwatch 2. Es increíble que la gente lleve años pidiendo a este puto juego algo y salgan aquí y pongan skins, tío. Vengan aquí a enseñar skins. Es que hay que tener unos huevos. Hay que tener unos huevos como putos cocos, tío. En serio, tío. Vete a tomar por el culo, loco. Luego que si pierden jugadores. Vete a tomar por el culo, tío. Puma. ¿Eh? Han tardado en ponerte unos amigos, eh. ¿Y cómo los vais a comprar, eh? ¿Cómo los vais a comprar los amigos, eh? Soy de esos a los que me pones un juego en vista isométrica y me gusta de serio, tío. De base, me gusta. Luego igual, te tienes que esforzar para que no me guste. Pero me pones una vista isométrica y a mí ya me ha ganado un poco, tío. Ya digo. Vista isométrica, tío. No, expósito, di la verdad. Vinieron con una carreta de dinero. Vinieron con una carretada de dinero y dije, me gusta. Que no pasa nada. Oye, bien por ti, me alegro. Pero te vinieron con literalmente una carreta de dinero y dijiste, está guapo. Te tienes que reír. Te tienes que partir la putísima polla, tú. Te tienes que morir con la puta mierda de lava esta. Que eres un frijol con el traje de 2B. ¿Pero qué me estás contando? Que eres un frijol de mierda con la skin de 2B. ¿Qué está pasando? No puedo, eh. No puedo. Es el 30 aniversario de Sonic. ¿Pero cuándo sale el juego bueno? Sonic, que llegas tarde. Que llevas 30 años sin hacer un buen juego. Hay gente que se enfada mucho conmigo. Pero lo digo honestamente. No me gustan, no me gustan. Son malísimos los Sonic. Yo lo siento del alma. Son malísimos. Tire, te, 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 te. Voy a mutearlo porque me solo faltaría que además de hacer malos juegos, además me reclamaran este directo. Porque hacer este videojuego, hacer este videojuego y encima reclamarme el directo, chico, primero haz un buen videojuego y luego reclámame lo que quieras. De verdad os lo digo, eh. Quitando el original por lo que supuso como, como, como ContraPoint. Por cierto, espectacular video, espectacular canal de YouTube, ContraPoints, pero aparte de eso. Como ContraPoint a lo que era Mario en los 90, 80, sobre todo en los 90, obviamente. Como ContraPoint a Mario Sonic como personaje espectacular. Sus juegos, una puta mierda. Todos y cada uno de ellos. Tiene problemas porque Mario, por desgracia, o sea, Mario, Sonic, por desgracia, como ContraPoint a lo que era Mario, tenía que ir muy rápido. Y tío, no me jodas, tío. ¿Cuántos de vosotros habéis cogido el puto mando y habéis jugado al Mario? Al Mario otra vez. Al Sonic 1, al 2. Cualquier Sonic en 2D, ni siquiera 3D. Os pongo los fáciles, 2D. Y habéis empezado a correr y os habéis pegado contra un muro. Porque el mapa no está pensado para que realmente sintáis la velocidad. No me jodáis, tío. Es que es la puta verdad, tío. No puedes ir rápido en los Sonic. No puedes, tío. Te comes el mapa, te comes enemigos, te comes pinchos, los putos peces de mierda, esos también. ¿Cómo? ¿Túnic? 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 ¿Túnic, coño? ¿Túnic? Por fin. Dios santo. No me lo esperaba. Esto es... Te como la polla. Eric, Andrew, como te llames, te reviento. Te como la polla que te doy 27 vueltas de campana. No sabes ni de dónde te vienes. No sabes ni de dónde te vienes, Eric, como te enganchete, pero vamos, te cuestionas toda tu vida. Una vez más, a mí me das una vista isométrica, tío, y un low poly. Es que es hacer trampas, tío. Es que es vista isométrica y low poly. Es que claro. Estamos acompañados por nuestro amigo y tu, el señor Jeff Akili. Hey, chicos, es genial estar aquí. De Smosh. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Míralo! Míralo. Tiene que estar... Si no es el protagonista, se aburre. Si no le prestas atención, un milisegundo explota. Es que es verdad que van a hacer la nueva serie de He-Man, ¿no? Shaman King. Cócate la polla. Os habéis duchado antes de venir hoy. Os habéis duchado. ¡Anime Trivia! ¡Anime Trivia! Estamos haciendo anime por encima de nuestras posibilidades de no ducharnos, ¿eh? Tenemos anime de Far Cry, anime de Splinter Cell, anime del DLC de Far Cry 3 de Blood Radon. O sea, tenemos tres animes. ¿Qué es este aspecto ratio? Lo ha editado Zack Snyder. ¡Míralo! Todo gordo. Normal que se caiga. Buah, que los puedes combinar, tú. Es un juego de granja todo este tiempo. Ojo, que puede ser que sea un Metroidvania, ¿eh? Cuidado. Es una posibilidad, ¿eh? Hay un gancho porque es un videojuego y los videojuegos están obligados por ley a tener un gancho. ¡Coño de la madre! ¿Te imaginas que es suscriptora mía desde toda la vida? Si no es el protagonista, se aburre. Se muere. Explota. Explota. Si no es el protagonista, explota. Se muere. Soy tú un ratón en pantalla. Mira, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí arriba, ¿eh? Justo aquí en el centro. O aquí no, porque están en la X. Aquí. Lo dejo ahí, ¿vale? Si no es el protagonista, se aburre, explota. ¡Modre! Súbete al EVA. Pero es un EVA pequeñito, ¿eh? Tiene los colores del EVA, tío. Me fripa. Cuando dejan un montón de hora ahí arriba, también. Como, pero loco. Nadie se sabe hacer un frame. Nadie sabe centrarse en una imagen en el centro y que sobre aquí arriba solo un poco. No es tan difícil. Yo no tengo ni puta idea. ¿Cuál fue la parte más difícil de hacer el juego actual? Está guapo el juego que hemos hecho. Está guapísimo, ¿eh? Me ha gustado. Estamos haciendo un juego que está bastante chulo, ¿eh? Estamos muy emocionados. Es un juego muy bueno, ¿eh? Nos está gustando muchísimo. Estamos currando. Es muy interesante el juego este que estamos haciendo, ¿eh? Está muy chulo, sí. Está guapísimo el juego, ¿eh? De verdad que está muy chulo. El juego está increíble, ¿eh? Si ellos se encuadran mal, pues yo me encuadro mal también. ¿Qué es lo más difíciles de hacer? Muchos jugadores siempre son desafíos. Pero encontrar ese balance de equilibrio para que el juego no sea injusto y ver cómo se reaccionan, fue algo increíble para nosotros. Esto es gratis, ¿eh? ¿Por qué es gratis? Porque son las Primo Clos. Cuando te encuentras a ver a la gente en el juego. Te tienes que reír, ¿eh? Ah, bueno. Ah, se ha puesto de puntilla, tío. Dios, ¿ha crecido gratis? Niño, relájate. Eso es porque el padre no le compró V-Bucks. Ahora acaba y pone 7. Viní, nos vais a 2 y tú. Esto lo vimos. Es tan estúpido que me hace gracia. Es que es gracioso, la aletean. Míralo. La de Netflix ha sido horrible. La de Coach Prime, la de Coach Media es una cosa para vomitarle la boca a alguien, ¿eh? De verdad te lo digo. Es como para vomitarle la boca a alguien, ¿eh? Si hay más rollo de esto de... De choque de espadas, siempre pienso en Sekiro, tío. No puedo evitarlo. Copiado. Hombre, sí. Porque Sekiro inventó el combate con espadas. Y el choque de espadas lo inventó Sekiro. Twitch, ¿quieres quitar toda esta porquería de la puta pantalla? Me cago en Dios. ¿De verdad? O sea, ¿es necesario tener un lagarto ahí todo el rato? Déjame ver los trailers, coño. Adiós, lagarto. Hostia. Vaya mindfuck. Me ha pegado. Me cago en Dios con la pared de la izquierda, tú. Que sí, que es un juego indie, que lo sabemos todos. Es un juego súper triste, coño. Como todos los putos indies. No hay indie feliz. Es increíble, ¿eh? No me interesa. Ah, esto es la clase de bardo en el Neverwinter Nights, ¿no? Se nota que es un MMO porque la interfaz la tiene escalada a 50 millones de pequeños. Fijaos en la interfaz abajo. Tío, porque un MMO no hace un bardo que tengas tú una carpeta en el propio juego donde puedas cambiar la música, que puedas poner ahí las canciones que tú quieras que toca el bardo cuando estás en combate. Me daría un huevo, tío. Pero solo lo escuchas tú, no la gente. Tú, para ti. Pues te vas a poner un cumbión, bien perrón, ahí en combate. ¡Otra vez ha vuelto el lagarto! No me había dado cuenta. Ni lo veía, mi cerebro lo borra. ¡Eh! Nuestro amigo, otra vez. ¡Me van a volver a reclamar el directo una vez más! Cada día lo mismo. Vivo en eterno sufrimiento. Eso era yo ayer viendo la conferencia de Cochmedia. ¡Ha vuelto el lagarto ese! ¡Muérete ya, pues destínguete! ¡Eres muy pesado el lagarto! No se va, ¿eh? Ah, bueno. Death Trash. ¿Están hablando de mi canal de YouTube? ¿Esto qué es? Imagina ver esto de la biología. La carrera. No me acaba de convencer, ¿eh? Let's have sex, ¿eh? Y dale con el Blur. Imagina tener cataratas. Mr. Peterson. Otra vez el lagarto de mierda. Yo de verdad no lo veo hasta que... No lo veo. Mi cerebro lo borra. Te lo juro de la pantalla. De esa... Mira, ha desaparecido el lagarto. Ojo. Ojo con el estudio Ghibli, tú. Ah, digo. Como te ha que dibujar ya estamos jodidos, ¿eh? Así se dibuja, ¿eh? Los que sois dibujantes lo sabéis que es así. Ojo. Ojo. Ojo con la milf. Cuidado, ¿eh? Furros. Furros de hielo. Waifus, claro. Obviamente. Entendido, son juegos cookies todo. Bueno, ya. Perfecto. Si sois diabéticos, os podéis ir hasta las 9 que empiezo. A Ubisoft, ¿vale? Porque igual os pega un derrame cerebral. Va a ser todo juegos cucos. Mira, mira, mira cómo baila. Bueno, esta conferencia es de juegos, ya lo he dicho. Es de juegos cucos. De juegos bonicos. De juegos de subirte el azúcar en sangre. Si sois diabéticos, por favor, abandonad la sala. O inyectaros insulina directamente en el globo ocular. O vía anal. Y ya está. Va con Crocs. Somos hermanos de Crocs. Somos Crocsisters. Problemas de pájaros. Se llama Twitter Gregory. Lo pilláis, lo de Twitter. Ahí sí, Perroquet. Lola Van Doff. Pinky McBluebeard. Suni Seeds. Bastante rara la reunión de Friends, ¿eh? Hostia, es como el Pokémon Snap, pero en el año 2021 donde te puedes mover. Ojo, es que esta gente ha inventado el movimiento en un entorno tridimensional, ¿eh? Nintendo, toma nota. Mira qué bonicos. Todos bien encuadrados. Da gusto verlos, ¿eh? No como ayer. La waifu. Tiene la cabeza como chiquita, ¿no? Es como mi inverso. Es como mi antimateria. Y dale con los furros. Pero, loco, ¿qué pasa, tío? Yo te lo juro que con el tema de los furros yo creo que todo esto viene de la serie de las gárgolas de los 90. La gente que creció con esa serie, como yo, tiene interiorizado el tema de... de personas un tope de hot antropomórficas, ¿sabes? Y Space Jam, claro, no sé. Y están ahora soltando todo su... todo su rollo interior, ¿sabes? Es que no sé. Porque yo no entiendo nada. ¡Toma! ¿Podrás hacer la clásica de decir que has tocado pero hoy no había nadie? Ojalá puedas hacer eso, ¿eh? En España se tenía que llamar correos, como es aquí. ¿Y llegas? ¿Tocas? O sea, no tocas, pero pones he tocado y dejas el papel. Porque cuando yo he llegado a llamar y me han dicho pero no estabas en casa, digo, hijo de la gran puta. Que no solo estaba en casa, tengo pruebas, además. Porque estaba en directo. Bueno. Oye, ¿qué pasa con los furros? En serio, basta ya, ¿no? Estamos furreando por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Tiene ese rollo de maqueta, ¿eh? Las texturas esas parece una maqueta, tío. ¡Ay, mi madre! ¡No plantes! No me des otra granja, por favor, te lo pido. Por mi salud mental. De nuevo, una vez más. Fíjate, un juego va a hacer fotos donde te puedes mover. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo lo habrán conseguido? ¿Cómo es posible moverse y hacer fotos? Imaginaos, ¿eh? Que el nuevo New Pokémon Snap este fuera rollo su... Joder, que pudieran moverte por la isla y hacer fotos. Imagínatelo. Bueno, esto huele a granja, ¿eh? Esto huele a granja y no me gusta. Será como los Sims, pero sin valer 800 euros. ¡Míralo! Loco, que es táctico. Encima táctico, ¿eh? Míralo. ¡Míralo! Allí va. Están bien tan cabrera, tío. En cabrera hay un huevo de lagartijas de estas. ¡Míralo! Y ahora el juego va de que su novia lagarta le envió un WhatsApp y le dijo, oye, mis padres no están en casa. Todo el juego va de eso. Y te están intentando explicar, ¿sabes? La narrativa, lo complicado que es llegar. Empieza el juego así, le llegaba un WhatsApp y me dice, mis padres no están en casa. Y él, ¿cómo? ¡Loco, qué pasa con los furros! Este juego acaba de ganar mi atención muy rápidamente. ¿Cuánto ha tardado? ¿Cinco segundos? Espectacular. Lo digo y lo repito. Nada de craftear videojuegos estando horny. ¿Qué les gusta a los japoneses? Una sonrisa con un diente por aquí, ¿eh? ¡Uh! Ese agua. Ya me gusta lo que veo de primeras. Eres un bicho de palo, no tienes alma. Tienes que encontrar tu alma. ¿Se va a craftear un amigo? Ah, bueno. Hace magia y la magia es que se ha metido ocho rayas. Shashingo. Para aprender japonés. Ya tengo una excusa. Ya tengo una excusa. Ya tengo una excusa. Let's have a sex. Y dale con los furros. Ok. Míralo. Eso sois vosotros y yo soy el que va ahí. ¿Veis la crítica social? ¿Y funciona? No me jodas, tío. Ah, bueno. Te me relajas. A ver, vas con una bici con tubos reactores. Hijo mío, ¿qué esperas que pase? Justo bailaron. Me van a reportar el puto dirio otra vez. ¡Bueno! El conejo universe. Míralo. Mariano. El tuberías. Tiene un ADN parecido a las estrellas del Mario Galaxy, pero bueno. Míralo qué gordo. ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¿A quién se ha follado? ¿A quién se ha follado el conejo ese? ¿Cómo ha alcanzado el reino champiñón la edad espacial, tío? ¿Cómo ha alcanzado? Es que no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que el reino champiñón haya alcanzado las putas estrellas? Es increíble. No entiendo. ¡Míralo, Jason Momoa! ¡Míralo! Que va tatuado igual y todo. Es Abby, es verdad. Debe ser un poco de ese palo, ¿eh? Míralo, es Abby de The Last of Us 2. ¿Cómo es posible? Si no existen mujeres que estén fuertes. Eso me ha dicho mi Twitter. ¡Voy a brazos, colega! Mira eso. Se ha echado demasiado. ¿Cómo aguantan los dos estos serios, tío? ¿Cómo aguantan la pava esta y el tío este? Sin partirse la puta polla. Porque yo me muero, entiendo. Yo me parto la polla. O sea, me río. Es que no puedo. ¡Checa, Luke! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo dijo! ¡Lo ha dicho! ¡Checa, Luke! ¡Lo dijo! Mirad lo que pone abajo. Tiene todo el puto sentido del mundo, ¿eh? Quiero decir, es que es el pirata más famoso de la historia de la humanidad, ¿sabes? El Capitán Juan, el espantapájaros. Míralo. Johnny Depp me flipa porque parece que siempre va borracho, tío. Cuando habla parece que todo el rato va borracho. ¡Se va a venir el caroctopus este! ¡Míralo! Ahí están los hijos de puta que van siempre en vehículos y no se bajan de ellos. Es que se pasa la partida entera en un puto tanque, tío. La madre que los parió. Se merecen lo peor que les pueda pasar, ¿eh? Se están metiendo en un edificio para salir de... ¡El ascensor! Como te cosían a granada cuando subías. Pero bueno, ¿por qué? Pero bueno. Pero bueno. Que pones al pollo un collar y lo envías a la batalla. El perrete, Chorizo, se llama. Es verdad. Tiene el modo de aracnofobia y te hace al monstruo una pelota para que no te dé miedo. No, no es el Fight Simulator. Cómo me gustaría que me gustara, tío. Es otro de esos juegos, ¿verdad? Que lo ves, cuando lo ves aquí dices... Dios, quiero sentir eso, tío. Quiero sentir eso que me estáis enseñando. Y luego juegas y te estampas al salir. Sí, como yo me compré este juego, me estáis en el Game Pass. Como no me pueda parar a comerme un puto taco al pastor, te pongo un cero juego, ¿eh? Mira ese bosque, mira ese bosque. ¡Mira, míralo! ¡Mira ese bosque! Eso en Twitch se va a ver como la mierda por el bitrate. Pero ese bosque lo vas a ver en tu casa y te vas a hacer caca encima. Esto es un mural de un artista mexicano, Farid Rueda. ¿Es México? Yo creo que en México cuando conducís... Llegáis a los sitios porque seguís la línea de piñatas, ¿verdad? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? En México tú vas al McDonald's y hay una línea de piñatas. Tú lo pones en el Google Maps y aparecen piñatas en la calle. Tú sigues las piñatas. Yo creo que me han dicho que es así, ¿eh? Que en México tú vas así, por ahí. Lo que me preocupa es que no se callan, tío. Que es parte de la gracia, ¿vale? Porque si ven la peli no se callan, toda la puta peli. Pero es que no se callan, tío. Que esto para hacer directos es una putada. Porque no se callan, tío. Que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, lo entiendo. Pero, joa. Dale, dale, dale. Que lo tire, hombre. Que tira... Que lanza la mofeta esa, hombre. Tírala. El Groot... Dice... En los cómics el Groot dice algo que no sea Groot. ¿O siempre dice eso? Mira el Minecraft. Los vengacostras. Los vengacostras, tío. Ahí van los vengacostras. No, no me interesa porque es online. No tienen vergüenza y quieren mil... Quieren milkear las fructíferas tetas de Final Fantasy, por supuesto. Infinitamente. Cuanto más, mejor. No mires. No eres tú. Que no eres tú. Que de verdad que no va contigo, tío. No va contigo. No es personal. No va contigo. No va contigo. No va con él, ¿eh? No va con él. Tiene el increíble poder de la empatía. Joder, qué suerte. No es gamer, entonces, ¿eh? Porque si algo no tiene los gamers, es empatía. Una vez más, me flipan las gafas estas redondicas gigantes, de verdad. Yo una vez fui a comprarme unas gafas de estas y me di cuenta de que las gafas estas no es que sean muy grandes. Es que la gente tiene una cabeza pequeña. Y yo fui y me dijeron, a ver, es que tienes un cabezón que, ¿sabes? Que no hay gafas grandes. Es que tu cabeza es enorme. Y yo dije, maldito. Es un argumento válido. Porque dije, yo he visto unas gafas así to guay, que son como grandes y tal. Y me dijeron, a ver, están, pero que son grandes para una cabeza de un ser humano, ¿sabes? La hidrocefalia que maneja, pues no... Porque tiene los pantalones desatados, Yuffie con 16 años, no entiendo. Pero vale. No me lo creo, esto es medieval, y han hecho de pareja dos chicas. Esto no se puede, así no era el medievo, yo me acuerdo. Tiene un bebé, ya me jodería. Luego deja de follar, ¿no? Esto es el meme, esto es el puto meme, ¿verdad? Es el meme, es increíble. Es el puto meme ese. ¿Es un dating sim del puto medievo? ¿Es un dating sim de reventarte a cortesanas? ¿Y cortesanos? Soy un puto clown, así que ahí va a estar como el puto clown que soy, tío. A tomar por el culo. ¿Más? ¿Necesitamos más publicidad? O sea, hay clic de Chuzo, que ha hecho Chuzo, tío. Se ha muerto también. Se ha sentado en... Chuzo está sentado en mi silla, tío. ¿Cómo lo ha hecho? Es un mago, ¿eh? Es un mago, tío. Vaya puto mago del contenido, ¿eh? Es increíble. Un juego de waifus donde peleas contra waifus. Yo jugué este. Yo jugué este, ¿verdad? Yo jugué este. Me suena el nombre. Creo que yo jugué este, ¿eh? Con Chantai me hice una paja. Igual te vas cinco minutos a pensar un poco las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. ¡Mira lo que pequeño! Una vez más estaba convencido de que veríamos algo, tío. Una vez más. Una vez más. Espérate, voy a poner la clown music porque si no, no... Es increíble. O sea, yo de verdad. Otra vez, ¿eh? Otra vez, ¿eh?